Sí, bueno, después de un largo periodo sin lluvia, porque veníamos con un invierno mucho más seco de lo habitual, nos encontramos de golpe con una serie de tormentas que fueron muy variadas, en general, como siempre te digo en las notas, tomando el promedio fue muy beneficiosa la lluvia para el sector, pero dentro de ese promedio tenés la persona que tuvo la desgracia que le agarró la piedra, porque hubo granizo, que es chiquito, pero también hubo piedra, que es la piedra grande y es la que más daño causa. Y bueno, justo este año en particular tenemos la característica que se sembró mucho trigo en la zona, en Salto también, y mucha arveja, que son cultivos que estaban ahora en su época reproductiva, sobre todo la arveja en plena floración, y la piedra o el granizo le causó mucho daño. Y a su vez esto de ser tan dispares las lluvias o las tormentas, tenemos zonas donde el agua fue beneficiosa, pero todavía faltaría que nos acompañe algunas lluvias más, porque si uno va para el lado de Arroyo Dulce o para el lado de Arrecifes, hay zonas donde en todo el mes de octubre tuvimos 40, 50 milímetros de lluvia. En cambio para el lado de Chacabuco, por ejemplo, tenemos zonas donde en el mes de octubre van entre 180 y 200 milímetros, y en algunos de esos lugares 100 o 120 milímetros cayeron en un solo día. Entonces la situación es muy disparo, pero bueno, el que tuvo la mala suerte que justo agarraran, porque el granizo generalmente se presenta como esta vez en franjas, y bueno, hubo franjas que fue muy destructiva la tormenta. Pero bueno, en general vino bien la lluvia, lástima acompañada de granizo, y además que cayó el granizo en varias oportunidades, no fue una vez que cayó el granizo, sino que cayó el primer miércoles cuando fue la primera tormenta, ese día hubo varios episodios, y después bueno, el vecino de Salto lo ha visto, que cada trueno fuerte o chasbarrón que había venía acompañado de algún granizo. ¿Está bien la cantidad que cayó? ¿Se necesitaría más para tener una buena producción? Y como te dije antes, para la zona de Chacabuco, Salto, el límite con Chacabuco, necesitaríamos que no llueva más por un tiempo, y en la zona que es Arroyo Dulce, la Loma Alta, o yendo para Recifes, se necesitaría más adelante, ahora empieza la siembra de soja, es bueno tener tiempo para hacer tareas, más adelante se necesitaría también un poco más de lluvia. Siempre es mejor que sobre un poco de agua a que falte como venía faltando.